Durante casi un siglo, la nación estadounidense ha mantenido la hegemonía mundial sustentada en el poder militar, la influencia del dólar y el control de los mercados internacionales. Sin embargo, las cosas han cambiado y a su indetenible decadencia se suma la presencia de extraordinarios adversarios. De este modo, el secretario de Defensa de la nación estadounidense, Lloyd Austin, señaló recientemente la importancia de mantener negociaciones de alto nivel con China, dado su poder económico, militar y político. Es así como la soberbia imperialista se doblega ante la superioridad del gigante asiático. Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, más 51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Durante décadas, la nación imperial ha mantenido la hegemonía a nivel global basada en una temible maquinaria bélica, el poder de su moneda y el control que ejerce sobre la economía del mundo a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Comercio. Sin embargo, todo ha cambiado y su dominio se derrumba. De este modo, nuevos y poderosos actores han surgido en el escenario global durante las últimas décadas, siendo herederos de las revoluciones que sacudieron el mundo a principios del siglo XX. Es así como los gigantes, China y Rusia, retan el dominio de la nación imperial, quien se desliza inexorablemente hacia su ocaso ante el amanecer de una nueva era. En tal sentido, China se ha convertido en el mayor adversario económico de Washington, disputándole el control de sus mercados a lo largo y ancho del planeta. Por otra parte, el poder militar del gigante asiático y sus nexos con Rusia le impiden al hegemón emplear el chantaje de la fuerza para doblegar a Pekín, de modo que esta vez la pelea es peleando. Gracias a ello, el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin señaló en una reunión sostenida con el ministro de defensa chino, Dong Jung, que la comunidad internacional espera un desarrollo saludable de las relaciones militares entre Washington y Pekín, añadiendo que ambos gobiernos pueden encontrarse a mitad de camino. Esto con el fin de crear un consenso explorando las rutas correctas para que sus ejércitos establezcan buenas relaciones. Por su parte, Dong subrayó que a pesar de estar de acuerdo con lo señalado, su país se opone firmemente a la grave vulneración de los pactos firmados por Washington, apoyando arbitrariamente a las fuerzas secesionistas de Taiwán. En tal sentido, Pekín demanda que la nación imperialista deje de proporcionar ayuda militar a la isla. Por su parte, Lloyd Austin no considera que una confrontación bélica con China sea inminente, insistiendo en llevar a cabo un trabajo conjunto para reducir los posibles errores de cálculo, añadiendo que no siempre serán conversaciones felices, pero sí justas. El secretario de defensa manifestó que su país mantiene con el gigante asiático una relación basada en la sana competencia. De este modo, reafirmó que una confrontación entre ambas naciones no es ni inminente ni inevitable. Por lo tanto, sus líderes deben trabajar juntos con el fin de hacer todo lo necesario para reducir los roces y malentendidos. Por tal motivo, insiste en que es importante que sigan hablando. No obstante, el funcionario no dejó de descartar que para su país también es esencial seguir apoyando a sus aliados y socios. Una ambigua declaración que no conduce a ninguna parte, pues la nación estadounidense considera a Taiwán como un aliado, ignorando la política de una sola China. Sin embargo, Washington debió moderar el tono de sus permanentes declaraciones, ya que sus estrategas están persuadidos que una confrontación con China, quien cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, saldrían muy mal parados. Este encuentro entre el jefe del Pentágono y el ministro chino se dio en el marco del 21º Diálogo Shangri-La en Singapur. A pesar de las declaraciones de buena voluntad, desde hace tiempo, la nación imperialista viene desarrollando múltiples medidas para frenar el avance económico, político y estratégico de China, por lo que pone todo tipo de trabas para el ingreso a su país de los productos provenientes de la nación asiática, que van desde semiconductores hasta autos eléctricos. De este modo, echan por tierra su tan cacareada libertad de comercio y el mito del libre mercado. En tal sentido, el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, declaró que Washington asumió un enfoque hipócrita exigiendo a su país que haga lo que el imperio dice, mas no lo que hace, acusando a China de apoyar a Rusia en su conflicto con Ucrania. Esto mientras aprueban un proyecto de ley para mandar todo tipo de ayuda militar a Kiev. Wenbin indica que entre Pekín y Moscú se realiza un comercio normal, solo que prescinden del dólar usando sus propias monedas, algo que el imperio no puede tolerar, ya que su divisa es una de las principales herramientas para ejercer su dominio en la economía mundial. Además, subrayó que su país ha mantenido de manera sistemática la neutralidad en relación con el conflicto ruso-ucraniano, abogando activamente por encontrar una fórmula de paz que satisfaga a ambas partes. Todo lo contrario a la política que mantiene Washington y la Alianza Atlántica, oponiéndose permanentemente al cese de las hostilidades. Por otra parte, el portavoz chino indicó que, recientemente, varios medios estadounidenses informaron que la Casa Blanca está considerando imponer nuevas sanciones contra Pekín para desconectarlo del sistema financiero global, a menos que el gigante asiático deje de apoyar a Rusia. No obstante, aprueban un paquete de ayuda de 95 mil millones, de los cuales 61 mil millones son para Ucrania, 26 mil millones para Israel y 8 mil millones para el Indo-Pacífico, incluyendo a Taiwán. En tal sentido, pretenden camuflar su apoyo al secesionismo taiwanés a través del aporte al Extremo Oriente. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, pretendió advertir a Pekín sobre consecuencias de ayudar a Rusia. Como respuesta, durante la visita realizada por el presidente Vladimir Putin a la ciudad de Pekín, para entrevistarse con su homólogo chino, Xi Jinping, confirmaron que la unión y el avance de ambas potencias es indetenible pese a las amenazas y extorsiones que Washington y sus aliados intentan imponerles con el fin de mantener un mundo unipolar. De modo que el nerviosismo que padece la nación imperialista y sus satélites europeos por la estrecha relación entre las dos naciones se puso de manifiesto cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, arribó a China, en una misión destinada a presionar a Pekín para que se aleje de Moscú, algo que resulta iluso cuando no descabellado. En esta oportunidad, Blinken se entrevistó con el canciller Wang Yi y el presidente Xi Jinping, quienes reafirmaron las decisiones soberanas del gigante asiático. De manera que las relaciones ruso-chinas se definen como de asociación global y cooperación estratégica. Por tal motivo, el secretario regresó a su país desconcertado y con las manos vacías. Es así como dentro de los acuerdos firmados por Putin y Xi Jinping, destaca el aumento de la cooperación militar con futuras maniobras y ejercicios, un patrullaje unido en las zonas marítimas y aéreas, así como la mejora del nivel de respuesta conjunta a desafíos y amenazas. Otro mensaje relevante fue la ampliación de sus relaciones económicas. De este modo, incrementarán la cooperación energética. Por lo demás, los intercambios comerciales entre ambas naciones alcanzaron en el 2023 los 240 mil millones de dólares, un 26% más que el año anterior, siendo el gigante asiático el mayor socio comercial de Moscú, algo que viene sucediendo desde hace 14 años. Es así como Rusia exporta hacia China madera, metales, productos de pasta y papel, alimentos, insumos agrícolas, materias primas y combustibles. Mientras recibe del gigante asiático maquinarias, equipos, vehículos de transporte, así como productos de la industria química, textiles, calzados, tierras raras y buena parte de su tecnología de punta. En cuanto al sector energético, Putin declaró que Moscú aumentará el suministro de petróleo y gas natural. Esto con el fin de abastecer de forma ininterrumpida y fiable a la economía, las empresas, las ciudades y los pueblos chinos con energía, calor y luz asequibles para todos, respetando el medio ambiente. De modo que Washington y los países de su órbita le temen profundamente a la conformación de un mundo multipolar, más equitativo y democrático, liderado por estos gigantes, junto a países como India, Brasil, Irán, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam, entre otros. Por otra parte, ya nadie discute que Asia es el continente del siglo XXI y China su locomotora. Lo que una vez pareció imposible, está a punto de convertirse en una cruda realidad para el imperialismo estadounidense, ya que su liderazgo se desliza hacia el abismo de manera indetenible. Mientras tanto, al gigante asiático se ha convertido en el verdadero motor de la economía mundial. ¿Podrán contener su desarrollo? Amanecerá y veremos. Una de las cosas que más me llamó, de hecho poderosamente la atención, de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el Jota. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Es creo parte del sueño de nuestra América, poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo. Tupanachis Cama. Hasta que nos volvamos a encontrar. Y en el próximo momento. Tupanachis Cama.